Muchas gracias a las personas que se conectan con las redes sociales de Colombia Más 20 y del Espectador, en entrevistas al Espectador. Hoy estamos con el magistrado Roberto Vidal, el presidente de la jurisdicción especial para la Paz JEP. Magistrado Vidal, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por la invitación. Bueno, hay un tema un poco difícil que se ha presentado en los últimos días, una tensión, digamos, entre la JEP y el antiguo secretario de las FARC, gente de las FARC, alrededor de presuntos incumplimientos. En unas cartas muy puntuales ellos hablan de, sí, lo que digo, presuntos incumplimientos de la JEP y una cosa, y una propuesta muy difícil que es un tribunal de cierre. ¿Cuál es su lectura acerca de esa propuesta que ellos hacen? Pues, se trata de dos mundos que se están conectando, y uno es el mundo de la política, en el que las FARC, en buena hora, habiendo cumplido sus compromisos en el acuerdo, se erigen como un actor político en la sociedad, como los grandes guardianes del cumplimiento del acuerdo junto a otros actores, y en esos términos están poniendo en conocimiento público los problemas que ha tenido la implementación de los compromisos que ellos suscribieron, y entre esos algunos que vinculan al trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y en otro mundo, es en el que ellos son comparecientes ante la Jurisdicción, personas que vienen a la Jurisdicción a resolver sus asuntos jurídicos, los que son máximos responsables a aportar verdad y responder por su participación en la Comisión de los Más Graves Crímenes Internacionales, y hacen parte de nuestros procesos. Y esos dos mundos están conectados, pero son distintos. En el que ellos se pronuncian como firmantes del acuerdo y actor político, pues nosotros en la JEP somos sumamente respetuosos de esa opinión, celebramos de hecho que ellos hagan esas manifestaciones, y en algunas de las cuestiones, por supuesto, oímos las observaciones que ellos tienen. En otras, en las que están involucrados temas que tienen que ver con nuestros procesos y donde nos relacionamos como juez y compareciente, sí pedimos un respeto muy grande por la autonomía de la JEP como alta corte y como un tribunal de justicia transicional que los está investigando y que ha mostrado enormes avances en términos de verdad y de responsabilidad. Algunas personas han leído este tribunal como una ley de punto final, de hecho ustedes se han pronunciado de esta manera. ¿Esto tendría alguna consecuencia dentro de la jurisdicción, dentro del trabajo que ha tenido la jurisdicción? Porque además esto es una ley que, digamos, no ha funcionado muy bien en países donde se ha implementado, de hecho se ha pensado que es como una ley casi de impunidad. Sí, hay, digamos, una diferencia entre cerrar, que es la preocupación que hay en todo conflicto armado, lograr un cierre político, lograr un cierre militar, no más hostilidades, y un cierre judicial, entre otras cosas, que es hoy en día la comprensión que tenemos en eso, no es simplemente resolver el problema judicial de los que fueron combatientes, sino antes que cualquier cosa, tratar de resolver los problemas del ejercicio de los derechos de las víctimas del conflicto. Entonces así es que hablamos de cierre y en ese sentido la jurisdicción especial para la paz está concebida como un tribunal de cierre del conflicto entre las FARC y el gobierno colombiano. Y estamos avanzando en ello, por eso la jurisdicción tiene una estricta temporalidad, nosotros tenemos un plazo para la terminación de nuestros procesos, que lo estamos cumpliendo y tenemos una planeación para hacerlo, y el país puede estar tranquilo de que en esos plazos vamos a cumplir con el cierre de los juicios y de las investigaciones y también condenas que habrá de los actores que comparecen a la JEP, las FARC, la Fuerza Pública y en algunos casos terceros, funcionarios del Estado. Cosa distinta son unos tribunales de punto final, esos tribunales de punto final, o más bien las leyes de punto final, más que tribunales, claro, se utilizaron en toda la región, incluyendo Colombia, antes de que existiera la Corte Penal Internacional y la legislación y la jurisprudencia interamericana sobre protección de derechos a las víctimas. Acuerdos como el del Frente Nacional o incluso el del mismo M19 eran acuerdos entre las partes combatientes y que se resolvían en un perdón recíproco y pasar la página del conflicto. Claro, todavía hay actores que quisieran que eso funcionara así hoy en día bajo las condiciones actuales y lo he dicho mucho por fortuna, el respeto al derecho de las víctimas ya no permite ese tipo de acuerdos. Porque usted decía antes de esta entrevista que el gran aporte de la JEP es la verdad, que están llegando a lugares a conocer, digamos, algunos hechos como con mucho más profundidad y que ahí radica la diferencia entre hacer un borrón y cuenta nueva. Claro, la diferencia entre lo que nosotros hacemos y una ley de punto final es que nuestro trabajo se basa primero, como bien lo dice, en la verdad, en los aportes de verdad y esa es la demanda más importante que nos han hecho las víctimas. Nosotros nos hemos reunido todos estos años con víctimas todo el tiempo. Las víctimas nos dicen, mire, queremos, uno, verdad sobre lo que pasó. Porque la verdad, las muchas verdades del conflicto colombiano han sido muchas acalladas, hay muchas verdades que no conocemos y las víctimas sí la conocen. Y muchas veces esas víctimas les dijeron que están diciendo mentiras y la JEP las está reconociendo. Entonces ellos nos piden verdad, nos piden reconocimiento. Nosotros, la JEP, somos parte del Estado colombiano y las víctimas quieren que el Estado colombiano les diga, usted sí fue una víctima, usted tuvo un enorme sufrimiento, usted sufrió un daño gigantesco. La sociedad necesita reconocerla y darle toda la dignidad que usted tiene. No perseguirla, no decirle que usted es mentiroso, no mandarle la fuerza pública, sino darle toda la dignidad. Nos han dicho también que quieren no repetición, que les garanticemos que eso no va a volver a repetirse, que no van a volver a ver las masacres ni desplazamientos, cosa que no se ha podido garantizar hasta ahora. Y finalmente responsabilidad, que los responsables reconozcan eso y asuman ante el país y ante ella, sobre todo, la responsabilidad. Eso es lo que hoy se entiende por un sistema judicial respetuoso de los derechos de las víctimas y que es un mínimo internacional hoy en día. Yo creo que es muy técnico como las peticiones puntuales que tiene, o más bien esos incumplimientos de los que hablan las FARC, pero quisiera que pudieran, pudiéramos hacer un poquito de pedagogía. Dicen tres cosas. Uno, que las amnistías no han llegado a donde tienen que llegar y que tienen que haber 9000 amnistías y usted tiene una posición sobre eso. La segunda es que están bajando demasiado el rango de personas que se involucran en la JEP. Y la tercera, que ellos piensan que solamente es una resolución de conclusiones, una sanción y que piensan que porque hay 11 macrocasos, van a haber 11 resolución de conclusiones, 11 sanciones. Pedagógicamente, ¿cómo podemos resolver estas? Vamos a empezar por las amnistías. Antes tendría que decir que resulta difícil hablar de eso porque muchas de esas preguntas y observaciones salen de los propios procesos. Entonces, realmente son diálogos entre abogados que están ocurriendo en los procesos y que están sacando a la opinión pública. Entonces, explicar aquello puede ser un poquito desafiante, pero dos cosas. En el término de las amnistías, las amnistías son sumamente importantes en un proceso de paz. Y la ley internacional dice que los estados tienen la capacidad y la autorización para conceder la amnistía que sea más amplia posible. Nosotros, más o menos de las 14 mil personas que se desmovilizaron con la firma de los acuerdos de las FARC, alrededor de unas 12 mil 500 recibieron amnistía. ¿Y por qué se puede recibir amnistía? Básicamente, por levantarse en armas. ¿Por el delito de rebelión? Los delitos de rebelión y todos los asociados a eso. Portar armas, hacer concierto para delinquir, planear cosas, hacer atentados a la fuerza pública. O sea, los que no son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Exacto. Sí, entonces, todo eso. Y la totalidad de las personas, incluyendo al secretariado, que se desmovilizaron en las FARC, reciben una amnistía por esos delitos que se llaman los políticos, que es haberse levantado contra el gobierno. De hecho, en la JEP nunca los juzgamos por eso. Nosotros nunca juzgamos a un guerrillero por haber sido guerrillero. El haber sido guerrillero es una cosa por la que fue amnistiado y el estado colombiano le dijo yo lo amnistío, le entrego todos sus derechos políticos y todo y vengan por acá. Nosotros lo que estamos juzgando es lo no amnistiable. No amnistiable significa graves crímenes que se cometieron dentro de esa acción que ellos realizaron. Y solo nos circunscribimos a esos graves crímenes, que no son pocos y son muy graves. O sea, son los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes contra la humanidad y el delito de genocidio. Eso es lo que nosotros juzgamos en la jurisdicción. Entonces, una vez como explicado eso, nosotros hemos cuidado de proteger que esa amnistía sea lo más amplia posible, que los miembros de las FARC la conocieran. Hemos hecho una investigación muy detallada sobre amnistía que se concedió el presidente de la república en autoridad dentro del acuerdo. Otras amnistías, un poco más de 1.500 que concedieron los jueces ordinarios. Y los casos en que nosotros concedemos amnistías, que eran un poquito más de 1.000 de las que hemos concedido 600. Lo que hoy nos hemos, la investigación que presentamos hace un par de semanas, mostraba es que alrededor del 85% de las personas que se desmovilizaron ya tienen su amnistía resuelta. Y esa era una preocupación nuestra, porque la amnistía resuelta implica que ellos puedan ejercer sus derechos de ciudadano y ese es uno de los propósitos centrales del acuerdo. Entonces, eso, nos hemos preocupado mucho del tema. Faltan algunas amnistías que están en proceso, pero hemos podido explicar con mucho detalle a los comparecientes de las FARC cuál es la situación de las amnistías. Y la segunda tema que proponía, nuevamente son temas legales un poquito densos, pero si trato de ponerlo en estos términos es uno de los aportes más grandes que ha hecho la JEP en sus investigaciones tiene que ver con el acceso a la verdad. Y ese acceso que nosotros tenemos a la verdad lo tenemos porque el acuerdo nos dispuso de unas herramientas que no habían tenido autoridades judiciales antes. Nosotros podemos investigar macrocasos, tenemos la base de datos más grande sobre hechos del conflicto, 20 millones de entradas individuales tiene la base de datos de la JEP que cruza todas las bases públicas y privadas sobre el conflicto armado. Tenemos mil informes presentados por las organizaciones de víctimas y entidades públicas y privadas y, sobre todo, una obligación que tienen nuestros comparecientes para ellos poder permanecer en la JEP y recibir sus beneficios. Tienen que aportar verdad exhaustiva y detallada sobre lo que nosotros averiguamos. Todo eso nos da, si quieren, un acceso privilegiado a la verdad y nos ha permitido conocer dimensiones del conflicto que estaban desconocidas, o que habían sido simplemente ignoradas. Cuestiones tan graves para el país. Y que yo creo que eso no solo sacude a las FARC, no sacude a todos. Es que las principales víctimas de este conflicto fueron las mujeres. Todos estamos preparados para que esto sea una guerra entre izquierda y derecha. Pues es que fue una guerra entre hombres y mujeres, en que los hombres masacraron a las mujeres. O que esta fue una guerra racista. Esta fue una guerra contra indígenas y contra negros. O que esta fue una guerra contra niños. Y entonces ahí como que el conflicto colombiano toma otras dimensiones porque es terriblemente brutal. Las FARC entonces en esa queja lo que está diciendo es que nosotros hemos ido en esos procesos investigando máximos responsables que además de los líderes de la antigua guerrilla, pues baja a otras personas que, como dice la ley, tuvieron una responsabilidad muy grande en el patrón que investigamos o que estuvieron cerca de la acción para que nos entiendan. Muchas víctimas venían a preguntarnos por los familiares secuestrados. Yo mismo recibí preguntas de ese estilo. Mire, cuestiones que son muy dolorosas y que entenderá la gente de qué se trata. Es decir, ¿cómo murió mi papá? ¿En qué condiciones estaba? Le dolió, se quejó, habló de nosotros, de sus hijos. Y cuando nosotros preguntábamos eso a los miembros del secretariado de las FARC, nos decían, pues yo no tengo ni idea. Yo lo que hice fue dar una orden general de hacer unos secuestros. Pues yo no estaba al lado de su papá, ni yo fui el que lo secuestré. Entonces, ¿qué nos tocó ir? Donde el carcelero que lo estaba cuidando, donde el comandante que ordenó ese secuestro y que era el que nos podía dar esa información y que tiene una responsabilidad por ello. Entonces, la responsabilidad en la JEP se va extendiendo mucho más allá, pues, de siete personas en el secretariado. Y en el tercer caso de los macrocasos, ¿sí es cierto que puede haber, o que el temor de ellos es que haya 11 resoluciones con 11 sanciones para ellos? ¿O va a haber una única? Que ese es un tema que incluso quienes seguimos la JEP todavía tenemos dudas. Bien. Ese es un tema todavía más técnico del que no quisiera importunar a una audiencia más grande, pero un poco lo que tendría que decir es, la JEP tiene un horizonte limitado de investigación. Eso es lo que se llama la posibilidad de priorización. La justicia ordinaria trató de investigar todos los millones y millones de crímenes que se cometieron en el conflicto y eso lo que produjo fue impunidad, porque eso no hay capacidad para investigarlo. Entonces, los acuerdos nos dieron a nosotros la posibilidad que se llama priorizar, que es tomar los casos más, dice la ley, más graves y representativos y concentrarnos en eso y dentro de eso no juzgar a todo el mundo, sino solo a los máximos responsables. Ese proceso lo terminamos el año pasado. Investigamos, decidimos que la JEP investiga solo 11 macrocasos, pero que son casos con decenas de miles de víctimas, cientos de comparecientes, decenas de miles de hechos, 20.000 secuestros, 6.400 falsos positivos, por ejemplo, y eso es lo que nos lleva a las 11 posibilidades de investigación, 5 de esos involucran gente de las FARC. Pero el asunto es que, claro, cada uno de esos casos va a tener sus conclusiones, tal vez vaya a tener unas sentencias condenatorias en los casos en que corresponda. Pero, digamos, la garantía que tienen los comparecientes de la JEP es que la sanción en la JEP es solo una, no sumamos sanciones, como pasa en la justicia ordinaria, sino que es solo una, hasta ocho años haciendo labores para ayudar a la restauración de las víctimas y que la JEP tiene un carácter temporal. Nosotros terminamos nuestras investigaciones en dos años. Después de eso ya no hay más investigación en la jurisdicción. Entonces creo que hay salvaguardas que permiten a los comparecientes entender que no van a estar perpetuamente, digamos, sometidos a un proceso en la jurisdicción. Ok. Esto de las cartas y toda la tensión que han tenido, digamos que tiene una tormenta que viene de antes y es que ante el Consejo de Seguridad del canciller Leiva, bueno el entonces canciller Leiva, decía que había como una fragmentación de la verdad y es algo que le hemos escuchado a otras personas del gobierno, incluso al mismo presidente. Y entiendo que ustedes tienen una idea de un sistema de justicia transicional que vaya como en la misma onda de la reforma a la justicia que tiene el ministro, el Ministerio de Justicia. Y que le presentaron esa propuesta a Petro como un poco la salida para esto que se está presentando. ¿Nos puede como hablar un poco del tema? Claro. En la justicia transicional lo que se han creado es como competencias verdaderamente fragmentadas para estudiar la verdad. La primera fue la de los compañeros magistrados de los tribunales de justicia y paz. Ellos tenían una competencia absolutamente limitada, solo podían investigar a los paramilitares que se desmovilizaron en ese proceso de paz. Ok. Al punto que si ellos encontraban información sobre otra persona distinta les tocaba remitir la investigación a otra autoridad competente porque ellos no lo eran. Ok. Nosotros ahora tenemos una competencia un poquito más grande, ¿sí? Inicialmente era total y después eso en la negociación del acuerdo se redujo y la Corte Constitucional la delimitó. Nosotros tenemos... Se le quitó a los terceros civiles, todo eso que pasa. Los volvieron comparecientes voluntarios. ¿Voluntarios? Nosotros obligatoriamente tienen que venir a la EVE, los antiguos miembros de las FARC y los miembros de la Fuerza Pública. Estos terceros funcionarios del Estado se quedaron un poquito en el limbo. Ok. Entonces lo que se ha ido es como completando capas, ¿no? Entonces ahora el ministro de Justicia, sí, el doctor Osuna, ha convocado a muchas autoridades públicas, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, a nosotros, en una comisión bastante plural de reforma a la justicia en que se han traído muchas propuestas. Una de las que ha presentado la Jurisdicción Especial para la Paz es que pudiéramos reunirnos todas las autoridades judiciales y también en otro momento de gobierno relacionadas con la justicia transicional y que pudiéramos como sumar los esfuerzos y utilizar esto que hemos llamado competencias concurrentes, es decir, no trabajar cada uno separadamente sino de repente trabajar juntos y ver cómo podríamos cada uno aportar desde su pedacito y juntarlo todo en un intento que acompañe los procesos de paz del futuro. Pero todo eso es una decisión, es una propuesta en la que nosotros aportamos experiencia, pero las decisiones sobre eso le corresponden al Gobierno Nacional y al Congreso de la República. Hablando del Congreso de la República, hay una ley que se está tramitando, que es la Ley de Segundas Oportunidades, en la que también hablan un poco de esto, de ampliar justicia y paz y de que entren pues como más personas dentro de esa competencia que tiene la jurisdicción o esa jurisdicción. ¿Eso va en contravía de esta reforma de la que estamos hablando, de la reforma a la justicia o incluso en contravía misma de lo que tiene hoy la JEP? Mire, yo no usaría la palabra contravía. Lo que le diría más bien es que la paz total es un desafío jurídico y judicial de unas proporciones enormes, que estamos hablando de gravísimos delitos que involucran a un montón de gente y hay una preocupación grande de cómo resolver esto de manera masiva. Entonces yo lo que leo allí más que contradicciones es como intentos desde diferentes sectores por encontrar vías posibles y yo creo que no se debe descartar ninguna, sino que hay que ver qué es lo que añade o qué es lo que contribuye a cada una de esas propuestas de diferentes orillas. Le mencionaba la que nosotros hemos hecho y sugerido al Ministerio de Justicia. Esta de la que usted habla, que es la que se llama la Ley de Segundas Oportunidades, está haciendo trámite en el Congreso. Ellos están pensando más en un sistema centrado en los tribunales de justicia y paz, que pudiera recibir a una cantidad de actores que se están quedando como sin solución jurídica. Eso hace parte de los debates que tendrán que darse en el Congreso de la República y es lo que se llama la arquitectura para la paz. ¿Cómo va a ser la arquitectura jurídica para lograr la paz? Nosotros desde la JEP hemos dicho somos completamente respetuosos de las decisiones y el trabajo que se realice en esos órganos que son los competentes para diseñarlo y tenemos toda la disposición para aportarle, reitero, nuestra experiencia en el tema y que ellos toman lo que le parezca que es viable y útil, todo en el propósito de la paz. Pero yo le decía contravía porque es como, por un lado, se presenta una idea para la reforma a la justicia que tenga este gran sistema de justicia transicional que sume las competencias y, por otro lado, un proyecto que quiere que todas esas competencias estén bajo una sombrilla de justicia y paz gigante y donde pareciera que la JEP no tiene mucho que ver. Sí, en el proyecto que se presentó en el Congreso, sin duda ellos están pensando más en un papel central de los tribunales de justicia y paz, y eso puede ser interesante en el futuro, le reitero, eso hace parte de un debate público que tiene que enriquecerse mucho, porque lo que hay es que encontrar en últimas las fórmulas que posibiliten la paz. Yo lo que creo es que lo que creo que no puede pasar es decir que la paz no se puede hacer por un obstáculo jurídico, la paz se tiene que viabilizar desde muchos sectores. Se ha pensado en que la JEP amplíe, como lo ha pedido el mismo canciller Leiva, a otros grupos armados, a otros actores, incluso ahora que hablábamos de la paz total, porque sí se han aceptado algunos paramilitares o ex paramilitares, hay otros en cola todavía esperando, ha habido cierto lobby, si me permite la palabra, con ciertas personas, para no meterle en problemas con quién, pero ¿se ha pensado que esto sí se puede hacer, que de pronto la competencia de la JEP se amplíe a estos que han pedido, por ejemplo paramilitares o de cara a las negociaciones de paz total? ¿O eso todavía es algo que no tiene asidero? Yo ahí quisiera ser muy enfático. La posibilidad de cómo se organizan las instituciones para lidiar con el tema de justicia, está en manos de las iniciativas del gobierno y el Congreso y las discusiones del Congreso y ellos están en libertad de construir lo que consideren adecuado. Del lado de la JEP nosotros hemos sido muy claros, nosotros no hemos solicitado ninguna ampliación de nuestro mandato, no hemos solicitado ninguna prórroga ni la tenemos en la cabeza, nosotros estamos concentrados en cumplir nuestra función y hacerla bien, es una función monumental con lo que tenemos, cada vez estamos tratando de buscar los recursos que necesitamos para hacerlo en los tiempos de los que disponemos y creemos que ese es el mejor aporte que podemos hacer, una justicia que hace bien lo que tiene que hacer en el tiempo que lo tiene que hacer y que de esa manera vuelve sólidos los acuerdos y es un gran mensaje para los futuros acuerdos de paz y es que las partes en esa negociación puedan confiar en las soluciones jurídicas que se diseñen. Yo creo que ese ahora es nuestro aporte, el resto estará por verse. No se ha pensado, le insisto en la pregunta, de paz total, por ejemplo en las negociaciones no. De parte nuestra, no, nosotros no hemos, de hecho vemos como un riesgo muy grande entrar en el lenguaje de ampliaciones porque puede fácilmente desfigurar lo que tenemos, o sea lo que está bien diseñado, poco si usted, si usted tiene un producto bien hecho no lo dañe y aquí las EPS creemos que está muy bien diseñada para juzgar a las FARC, a la fuerza pública y con todo este esquema que tenemos. Lo otro implicaría además, siempre lo hemos advertido, que cualquier modificación de la JEP tiene que ser muy equilibrada, pero eso lo deciden ellos, no la estamos, no hemos propuesto nada de ese estilo, hemos dicho déjennos hacer nuestro trabajo. ¿Hay alguna manera, propuesta o reunión próxima para poder aliviar esta tensión con las FARC? O sea, creo que se está escalando, en los últimos días ha habido pues digamos la segunda carta que ellos mandan, es quizá un poco más dura que la primera. ¿Se ha pensado algo por parte de la JEP como para reunirse y no se limar las perezas, bajar un poco la tensión? Claro, la JEP como tribunal transicional, a través particularmente de nuestra Secretaría Ejecutiva, piense además que la gran mayoría, si no el 100% de los comparecientes de las FARC y de la Fuerza Pública, tienen abogados de la JEP, somos los que proveemos eso. Entonces nosotros con ellos tenemos una comunicación permanente, nos reunimos habitualmente para mirar los desarrollos del proceso, pero además también como jueces y comparecientes nos reunimos dentro del proceso judicial. Entonces esto como de que tengamos que buscar una ocasión demasiado especial para encontrar, nos estamos encontrando todo el tiempo, conocemos bien en sus posiciones, somos muy respetuosos de ellas y ese diálogo tendrá que seguir en lo posible, dentro de los canales de ellos como firmantes, pero también en lo que toca en los canales de ellos como comparecientes ante sus jueces que somos nosotros. Pero además se lo preguntaba porque algunos de ellos tienen la idea de que si esto no se llega, si esto no llega a buen puerto, pues entonces van a activar un tema en el Consejo de Seguridad de la ONU y van a llegar a la Corte Internacional de Justicia y de hecho usted en una reciente entrevista también hablaba de que podía activarse algo con la CPI, entonces como para no llegar a eso. Absolutamente, claro, yo creo que de nadie es interés crear una gran tormenta alrededor de esto y procuraremos y estamos en toda la voluntad y toda la intención de que los procesos transcurran dentro de la normalidad que requieren, nosotros ejerzamos nuestra autoridad en la independencia que es debida y que las preocupaciones también de comunes y de las antiguas FARC, pues tengan eco y ellos estén más tranquilos en el cumplimiento de los acuerdos. Eso es lo que esperamos que pase hacia el futuro realmente. Magistrado, ¿ya hay fecha para las sanciones? Absolutamente. Esta semana estamos empezando los primeros proyectos de sanciones que van a empezar a operar como sanciones anticipadas. Ya tenemos un grupo importante de comparecientes de la Fuerza Pública de las antiguas FARC que van a empezar a trabajar en Antioquia, en Bogotá y en Nariño. Entonces ya empezaron a correr, tal vez lo que me está preguntando es por la sentencia. La sentencia también está muy próxima a llegar, en los próximos ya es cuestión de tres o cuatro meses que estamos esperando esa sentencia. O sea, aún faltan cuatro meses para la sentencia del primer caso. Del primer caso, claro. Y de ahí en adelante empezará una cadena de sentencias. Pues ya estamos haciendo el proceso, pero también los ajustes de la primera sentencia después. Sin duda eso tendrá un ritmo mucho más rápido. ¿Les va a alcanzar el tiempo? Que también la JEP tiene su tiempo delimitado. Nos tiene que alcanzar. Ese es el asunto. Nos tiene que alcanzar. Magistrado Vidal, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a las personas que se conectaron a través de las redes sociales y del portal del Colombia Más 20 y del Espectador.